Buen día con todos, feliz martes, aquí en otra mañana fría en la ciudad, en el puerto, en Manta no sé por qué, a veces me da risa que ponen en propaganda turística Manta con sol pero ciertamente les digo que parece Londres esto de aquí todos los días amanece nublado, por allí a las 10, 11 el sol asoma un poco pero es un rato nomás, ahí estamos, pero está chévere porque estás a 20 grados, mucho, 27, entonces es lo bonito del clima y creo que eso atrae mucho a los extranjeros a esta ciudad, porque es un clima bien estable ya veremos en enero o diciembre que nos estemos asando ahí pero por ahora, Manta te las trae así templaditas bueno, espero que se encuentren muy bien un saludo a todos y hasta una próxima